La historia de Santa Claus tiene su origen en Anatolia, Turquía, lugar donde nació el sujeto que inspiró su personaje, el obispo Nicolás de Mira. ¿Qué es Nicolás de Mira? La popularidad del hombre que se infiltra a las casas para dar regalos creció considerablemente, al grado de que su historia fue conocida en gran parte de Europa. Su llegada al continente americano fue en 1624 y se debió gracias a que inmigrantes holandeses la introdujeron en territorio estadounidense. Para el confort de los hablantes del inglés, el escritor Washington Irving adaptó el sustantivo holandés Interclass a Santa Claus. El personaje de Santa Claus se completó gracias a un relato del poeta Clement Clark Moore, quien lo describió como un sujeto de estatura baja que reparte regalos a los niños acompañado de sus renos. En 1836 Thomas Nast lo dibujó gordo en publicaciones del Harper's Weekly. Su popularidad se comercializó en 1930 cuando Coca-Cola Company compró los derechos del personaje y lo rediseñó vestido de rojo, acción que sirvió para favorecer la imagen de la marca. Desafortunadamente este último hecho terminó con la imagen sacerdotal que el personaje tenía y parte de los valores éticos que Nicolás de Bari transmitió en su natal Turquía. Los fines comerciales permitieron a la marca explotar la imagen del hombre regordete, posicionando a la afamada Coca-Cola como representante de la Navidad, incluso la época se convirtió en la temporada donde mayores ganancias se introducen a la compañía. Con información de Grupo Fórmula y Conexión Central anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.